Ahora vamos a compartir la ronda de mates, ya me se ve el primer mate, ya les voy a compartir a ellos, voy a probar el primero. Media naranja, he exprimido ahí, ¿les gusta el mate a los chicos? Sí, a mí sí. ¿No tomás mate? ¿Qué te gusta, Terere? Nada. Nada, bueno, menos mal. Menos pérdida de tiempo, dicen que tomar el mate es pérdida de tiempo, así que no pierde el tiempo. Martín Lozano, presidente del Consejo de Seguridad, ¿está bien? Y Martina de Fagot, secretaria general de la ONU, ¿es así? ¿Es correcto? Perfecto. Se viene una actividad que ya es clásica, podemos decir en Hernando, clásica, que hace referencia al Instituto Divino Corazón, y en esa línea vamos a hablar de la Feria de la ONU. ¿Para cuándo? ¿Mañanas? Este miércoles, 5, ¿sí? ¿Cómo están? Sí, bien nerviosos, ultimando detalles. Nuestra parte es más, bueno, especialmente de ellas, más organizativa, y la nuestra es, en el evento de mañana, es como darle una introducción a la gente para la Feria de Naciones, que es que todas las delegaciones del colegio, que la forman los chicos, representen su país, al que les tocó, demostrando su cultura, su música, su vestimenta, su comida, etc. Básicamente es eso, y bueno, ya para fin de junio se hace el modelo, bueno, debatiendo y todo eso, y convocando a un montón de personas y de chicos de la región. ¿Cuáles son los alumnos que participan en esta Feria de Naciones? Bueno, en esta Feria, este año, los únicos que participan son los del Colegio Instituto Divino Corazón, a diferencia del año pasado, por ejemplo, que había participado en colegios de Tancacha, pero bueno, este año, por cuestiones de tiempo, y costos más que todo, solamente participan los de Divino Corazón. Bueno, vamos a comentar un poco cómo se vive esta experiencia, que es el preámbulo, la antesala a lo que se viene, que ya decíamos, la ONU, el modelo, ¿sí? ¿Cómo lo definen? A full. Paso el primer mate, mira, exprimí media naranja, vas a ver qué rico sabor que tiene. Y después vas con la receta a tu casa, y decís, mira, con la bolsa de naranja para reservar los mates. A ver, después me contás. Dale, contame lo de la Feria. Sí, a full, bastante exigente, porque bueno, se viene haciendo muchos años, y bueno, cada día se va mejorando, cada año, y bueno, uno intenta dar, para que quede bien, digamos, para que salga todo bien, para que salga lindo, y bueno, siempre salen algunos problemas, pero bueno, ahí los intentamos solucionar. ¿Cómo se hace para la distribución de los países o de las regiones que le va a corresponder a cada uno? ¿Eso se hace un sorteo? ¿Cada grupo elige qué es lo que quiere representar? ¿Cómo es? Bueno, en realidad, la ONU oficialmente de Estados Unidos cuenta con 193 países. Nosotros lo que hacemos es seleccionar de esos 193, más o menos 90 países. O sea, seleccionamos solamente 90 porque no hay espacio físico. Claro, sí, sí, sí. El cine ya se llena, la sociedad italiana también queda poco espacio. Entonces, por eso, solamente seleccionamos 90, y de ahí, los grupos, o sea, los países, los delegados, eligen seis países. Seis países. Por orden de preferencia. Entonces, nosotros después, de acuerdo a lo que eligieron, vamos distribuyendo los países, y así son designados. Buenísimo. Y, en esa línea, ¿cuáles son los ejes temáticos que deben seguir? Que explicaban un poco, la parte cultural, la parte política, económica, cómo se hace eso. ¿Para la elección? Claro. ¿Cómo se definen los temas? ¿O cada grupo elige sobre lo que quiere hablar de ese país? No. En realidad, hay grupos de siete personas, grupos de cinco y grupos de tres. El número ese es de acuerdo a la implicancia que tiene el país en cada tópico. Claro. Por ejemplo, los que tienen de siete, los que son de siete, son potencias. Es decir, que están implicados mucho y en todos los órganos. Los de cinco, hay un órgano al que no van. Pero, bueno, también. Y los de tres, hay dos órganos a los que no asisten, pero, o sea, si bien están implicados, ¿no? Siempre de esos 90 países que se eligen, se eligen los que están más implicados. Perfecto. Bueno, vamos a comentar, Martín, por qué esto tiene convocatoria abierta a todo el público, a quienes quieren visitar, a la gente de la comunidad educativa. ¿Cómo es? Sí, se pueden llegar a cualquier persona. Es muy lindo. Pero, Feria de Naciones, que es mañana, es más aprender, digamos, porque también uno va ahí, la persona que va a hablar puede preguntar, los chicos van a estar capacitados para decirles y darles información sobre el país que les tocó, alguna duda ellos se la solucionan. Y van a ver representado un país que, a lo mejor, si no van a internet o no van a ese país, no lo van a poder hacer nunca y es algo lindo y vos ves su cultura, sus cosas representadas ahí. Claro. Aparte también que siempre destacamos que esta actividad que tienen dentro del IDC tiene la particularidad de que para poder interpretar las situaciones que pasan es involucrarse con la idiosincrasia de cada país. ¿Por qué? Nosotros los argentinos tenemos una manera de pensar, una manera de ser, que a veces cuando miramos políticas o cosas que suceden, por ejemplo, en países del norte, en países europeos, nos sorprendemos, con algunas cosas nos indignamos, o, por ejemplo, decimos, mirá qué mejor que están ellos con respecto a nosotros. Es decir, para poder después defender o para poder explicar lo que pasa, involucrarse y pensar cómo, si se viviera ahí, porque si no, es que si uno piensa con la idiosincrasia de los argentinos, se complica un poco. Así es. Bueno, el objetivo de representar un país está en poder ponerse en el lugar del otro gobierno en que está en ese momento. Lo que sí, acá, las ideologías propias quedan fuera, ¿no? Totalmente. Por eso. Y, bueno, es jugar, digamos, y tomarse ese rol para tomar, o sea, como propio el país al que se está representando. Claro, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, socialmente también, económico, o sea, yo represento a ese país y lo defiendo a muerte. Claro, y aparte con el tema del indumentario, porque viste que para poder hablar de eso no es que llegue, te tenés que, todo es la representación que hay que hacer, es como una actuación. Claro. Se conjuga todo, ¿no? Sí, totalmente. Inclusive mañana la feria va a estar muy buena, así que los invitamos a que pasen, porque hay mucha diversidad y se nota cómo los chicos se están preparando y nosotros que vemos cómo trabajan y todo, y vemos las vestimentas que están muy buenas y la verdad que es gratificante verlo. Qué lindo, qué satisfacción. ¿Son los chicos de sexto año? Sí. ¿Vas desde cuarto? ¿De cuarto a sexto? ¿A sexto? Sí, en grupos muchas veces mezclados, porque ese es el sentido, que los grupos se formen con todos los años, que serían de cuarto a sexto, y bueno, para que vayan los chicos, no estén solos, que vayan con una persona que ya tenga experiencia en el modelo, y se quedan más tranquilos, se sienten apoyados, y bueno, y los de cuarto el año que viene van a hacer una experiencia para el de cuarto que entra, y es así la cosa, es lindo. Se van retroalimentando. Se van retroalimentando. Claro. Estaba pensando, puede ser que el año pasado vendían pastelitos, uno hacía pizzas, cosas así. Yo estuve. ¿Se hace este año también? Sí, sí. Este año la Comisión de Padres del Colegio de Dino Corazón. ¿Sabés por qué me acuerdo? Perdón quién te arrumpa, porque tenía mi nena mal de liga y quería comer de todo. Y yo decía, no podés esto, no podés lo otro. No, sí, este año la Comisión de Padres va a vender choripanes, y después las presidencias también hacen tortas, entonces va a haber para comer y para aprender. Para comer y para aprender, viste que cuando uno aprende como que come, es como cuando está de vacaciones, no sé. Y por otro lado, comentar un poco los horarios, ¿por qué? A veces decimos, ¿a qué hora puedo ir? La gente que le interesa esto, los familiares, viste, que siempre queremos ver al sobrino, a la sobrina, a la nieta, cosas así, a la hija ni hablar, al hijo ni hablar. Decir, ¿en qué horarios se puede llegar? ¿Por qué hay que acomodar la agenda familiar? Claro, mañana la feria es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto. En ese rango de horario pueden llegar. El que trabaja a la mañana tiene la siesta ahí, para ir. Está bien pensado. Sí. ¿Qué cantidad de alumnos más o menos va a haber participando? No tenemos la cifra, son muchos. Sí, son muchos. En realidad va a haber 17 estanes. Sí. Más el de presidencia, que bueno, ese va a ser como el introductorio, el que va a guiar un poco al público que vaya. Pero bueno, eso es de acuerdo a la cantidad de país, digamos, a la cantidad, perdón, de delegados que tenga cada país. Bárbaro. Y por otro lado, ya para completar, decimos, esta es una actividad que integra todas las materias, me imagino, muchas de las materias que se ven, hace que también los docentes tengan que trabajar de manera integrada, ver qué es lo que dio el otro docente, ver qué dio la otra profe, en el aula, porque todo tiene que ver con todo. Cuando uno va a la vida, todo tiene que ver con todo. Sí, es un trabajo mancomunado, ya entre los profes, entre nosotros los alumnos, porque la mayoría de la organización, obviamente recibimos ayuda de los profes, pero la presidencia y la Secretaría General somos nosotros los alumnos. Claro, sí. Entonces, ese tema de organización lo hacemos todos nosotros, los chicos también se tienen que organizar, trabajar en grupo, entonces es algo mancomunado entre todos. Es un trabajo que para la vida también ayuda, porque te ayuda a relacionarte, superar los obstáculos y llegar a tiempo con las cosas, es eso. Es más relacionado con la responsabilidad después de la escuela, porque un examen a lo mejor te somete a una situación, a una instancia muy personal de si me va bien o me va mal. Siempre queremos que nos vaya bien, por supuesto, pero esto ya vos sabés que tenés un compromiso desde el punto de vista social, que no es solamente si te va bien a vos o no, es lo que vos aportas para todo el grupo y que después se ve reflejado en la gente, en la sociedad, en los que van a participar externos de la escuela. Sí, totalmente. Bueno, agrego lo que decía Martín, que esto, si bien no es solamente el cumplir con la escuela o, bueno, con la misma organización, en decir, bueno, yo represento mi país y ya está. No, sino que son muchas las cosas que se ponen en juego, como el respeto, el saber hablar, el trabajar con los otros, que es súper importante, la responsabilidad, el esfuerzo, el estudio, la lectura, también saber buscar por internet, ¿viste? Claro. Hay muchos medios que, bueno, que hay que leer porque nos dicen desde un punto de vista político, entonces es todo un juego, ¿viste?, que se va aprendiendo. Se va aprendiendo. Claro, la búsqueda constante. Sí, y también... ¿Te gustó el mate, Martín? ¿Eso directamente, el mono, te va a animar al mate? No. Le agregué otro poco en... Si después te duele la panza, Martín, te va a acordar de mí y si no te duele, te va a acordar porque... ¿Está rico o no, en serio, te pregunto? Sí, todo, todo. Ay, si no voy a pasar a la historia con esto. Tómate una búscapina, por las dudas, cuando salga de acá, porque tenés que estar bien para mañana. Sí, volviendo al tema. Sí, agregando lo que decía yo también, además de... Puede meterse en el papel del gobierno, del Estado, del país que te tocó y defenderlo de acuerdo a las problemáticas planteadas. Lo bueno también es porque al final de discutir todos los temas se debe plantear una solución a ese problema. Claro. O sea que tenés que pensar en solución y no es solamente el país el que piensa esa solución, ese proyecto, sino que se reúnen de acuerdo a las alianzas entre países, entre ideologías y también te hace pensar en soluciones. Y es eso también que vale mucho. Perfecto. ¿Cómo llegamos a ser Presidente y Secretaria? ¿Cómo llegamos a ser? ¿A través de una elección? ¿Cómo es eso? Sí, es una elección por medio de los profesores. Nosotros no intervenimos en eso. Sino que, bueno, los profes nos eligen y nosotros podemos decir que sí o que no. Claro, ahí van definiendo, se acepta. ¿Y estuvieron contentos al toque o dijeron a mí? ¿Me tocó a mí o no? Yo al principio sí dudé un poco, pero sí, después dije que sí porque si no lo hacía no iba a saber nunca, así que como era y bueno, entonces dije que sí y terminó siendo lindo. Animarse a los desafíos, se llama eso. Está buenísimo. Chicos, gracias por venir acá, por compartir con nosotros y extendemos la invitación este miércoles entonces, 8 de la mañana, se abren las puertas de la feria que van a tener ahí en el Divino Corazón. ¿Por qué puertas tenemos que entrar? ¿Por cualquier lado? ¿Por cualquiera de las puertas? Parece una tontera lo que pregunto, pero a veces te dicen por esta puerta no, es por el otro sector, así que no es una pregunta tonta. ¿Por dónde entramos así? No, se ingresa por la puerta principal de la sociedad italiana, al frente de la plaza y bueno, los invitamos a todos, la verdad que es algo muy lindo, si bien para los alumnos también para el público en general y cabe destacar que la entrada es libre y gratuita y bueno, les aseguro de que se van a llevar algo muy lindo cuando pasen a visitar porque se van a volver con nuevos aprendizajes, con souvenirs, van a poder degustar de comidas de los distintos países, a ver los bailes, que es algo, la verdad, muy lindo. ¿Hay una parte central en algún momento, un acto así, que cuando arranca o no, para decir en qué momento tiene que ir la gente, un momento clave o directamente yo puedo ir a cualquier hora y siempre... Sí, vos podés ir a cualquier hora y siempre el público se va renovando, entonces los chicos constantemente están repasando la información y explicando todo, no hay un momento clave y está hecho así para que el que puede ir a cualquier hora no sea perdido algo más importante. También les queríamos decir que este año algo nuevo es que las personas que recorran, o sea, va a estar bueno que recorran todos los que están, porque al último van a hacer un voto del cual sientan que haya representado mejor su país. Ah, mira vos, qué interesante. Sí. Es secreto el voto, porque viste que acá el voto tiene que ser secreto el voto. Si no vos ya te sentís mal, no puede ser voto cantado. Sí, los que están van a tener un... ¿Cómo es el voto? ¿Cómo hago para votar? ¿Yo voy y cómo hago para votar? Bueno, primordial primero es que... Recorrer. Recorrer, preguntar. Y después al último va a haber unas cajas, cada stand va a tener un número, cada caja va a tener un número y cada caja va a corresponder de acuerdo al número al stand. Y ustedes, al que más le gustó, al que más le pareció que lo represento mejor, van a poder meter su voto en la caja. ¿Se puede votar a uno o más? ¿Uno solo? No, o sea, se puede votar, la idea es no... Votar a uno, votar a uno, sí. Pero bueno, tampoco es para meter un papel en cada caja porque ahí se pierde el sentido, ¿no? Sí, 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 por eso. Bueno, bárbaro chicos, todos los éxitos se para mañana y que los visiten mucha gente para disfrutar, para aprender, para compartir y para socializar. Pone estrella. Gracias.